Hola como están amigos de YouTube, sean todos bienvenidos a un nuevo video para mi canal Gracias por haber entrado en este video En este video te voy a enseñar como tu puedes cargar tu celular de una manera bastante rápida También adicional yo tengo una aplicación que me permite cargar mi celular rápidamente Así que si vos querés esta aplicación nueva, está actualizada y acaba de salir Una Play Store claro, te la dejo en el primer comentario fijado de este video Adicional también si quieres este wallpaper que está bastante increíble Te la dejo también en el primer comentario fijado de este video Para hacer este truco nos vamos directamente a la configuración del celular Luego nos vamos a la parte donde dice aquí abajo Como puedes ver abajo te va a salir así Bajas a la parte de abajo y como puedes ver dice cuidado de la batería Dispositivo claro, tocamos la batería y directamente aquí que vamos a tocar Vamos a tocar esta opción que dice más ajustes de la batería Aquí como puedes ver todos los celulares tienen esta opción que dice carga rápida Como puedes ver esta es la opción que tienes que tener activa directamente para que tú Puedas cargar tu celular de una manera bastante rápida Pueda que a ti en este caso te salga de esta manera pero igual solo activando esta opción Tú puedes cargar tu celular de una manera bastante fácil y muy rápida Este es un excelente truco y tengo muchos trucos adicionales de este tipo de video Claro de este tema que te lo voy a dejar directamente si vos me regalas un like Es decir que si vos me regalas un like en este video y comparte este video con todos tus amigos Claro yo voy a subir todos estos trucos adicionales que tengo para que ustedes puedan cargar su celular De una manera bastante rápida Si este video te ha gustado no olvides regalarme un like que te lo voy a agradecer infinitamente Comparte este video con todos tus amigos y te agradezco mucho por haber llegado conmigo hasta el final de este video Nos vemos en el próximo video, hasta luego